Este año, feligreses católicos llevaron a la parroquia de los Santos Niños Inocentes de Antiguo Cuscatlán 100 estatuillas para ser bendecidas este 28 de diciembre como parte de la tradición católica. Los feligreses recuerdan el pasaje bíblico de San Mateo capítulo 6, que narra cómo el rey Herodes ordenó el asesinato de todos los niños menores de dos años en Belén, después que los tres reyes magos fueran en busca del niño Jesús recién nacido. Además, es un momento para reflexionar sobre las vicisitudes que enfrentan muchos niños y adolescentes. Bueno, recordar los niños que murieron en el tiempo de Ero. Los niños ahora que son abandonados, los niños que son explotados, en verdad, por los padres. Y la inocencia más que nada de un niño y cuántos sufren actualmente. Siguiendo con la tradición, este 28 de diciembre se celebrará una misa en honor a los Santos Niños. Tenemos luego de la misa solemne, por la tarde a las 4 habrá otra procesión en la que desfilan por el casco central de Antiguo y regresan a la parroquia para luego ser entregadas a sus dueños. Para este 2021, la Iglesia Católica sumó otras connotaciones, entre ellas un mensaje en favor de la vida desde la concepción. Es fomentar nuestra espiritualidad martirial de la Iglesia Católica, tratar de promover siempre todo el enfoque pro vida en contra del aborto y leyes que favorecen la muerte, con leyes integrales, como derecho humano y como, digamos, una lucha que tenemos que librar para lograr que los niños tengan acceso al agua. Para Teleprensa, Canal 33, Maggie González.